Ya dimos los favoritos del equipo de fútbol multimedia para definir el mundial de Qatar 2022 Señoras y señores, 83 minutos, estamos llegando al final y esto está más abierto que nunca Porque va a Senegal, va también Holanda, la pelota al fondo, la termina sacando Bandai con fuerza Fuera, no quiere saber de nada, ambos quieren empezar ganando su partido del debut Pero yo creo que la calidad del equipo rival con el que se han enfrentado hoy en este partido Ha hecho que los espacios se cerraran, defensa muy fuerte me pareció la de Senegal tanto como la de Holanda En este juego viene Bandai desde el fondo, aparece Ake, le pega fuerte, Ake, va hasta la mitad de la cancha Aparece ahora Mendy para quedarse con la pelota y se viene Holanda por el costado derecho Ahí trepa y se viene ahora Depay, mete la pausa, media vuelta, intenta pasar, está cerca del vértice derecho del área grande La juega por la dirección de De Jong, viene De Jong, sale el centro, atención con clase No llegaba nunca a tocar la clase y ahora por zurda, intenta al medio, viene Blain Blain que juega atrás y apoya en dirección ahora de Gaspo Llega el centro, va el envío, está el primero ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Landa! ¡Gol de Landa! Tuvo el primero, un centro, llegó por arriba El golpe de cabeza de Gaspo El número 8, una salida en falso del arquero Mendy Y se queda con el primer tanto cuando decíamos que ambos estaban yendo al frente Está ganando la naranja, está ganando Landa Lo hace por 1 a 0 Fútbol multimedia, la otra manera de vivir el fútbol Y mire que tardó lo que fue este gol, eh Llegó de cabeza, Gaspo El número 8 fue el que cabeció y logró el tanto para el debut de Holanda en el marcador 1 a 0 Y la naranja mecánica por ahora va ganando Estás escuchando Fútbol multimedia por montevideoonline.com.uy Y la gran cadena de emisoras en el interior del país Va saliendo Senegal que tiene la última del partido Intenta por izquierda, saca, marca, viene allí Danfri Se queda con la pelota el número 22, intenta ya la marca mano a mano con Jackson El número 14 que paró, te deja de la pelota Se va a la fuera, ahí la tira, eh perdón Ahí saque de meta, ahí saque desde el arco Que va a ser ahora el arquero Mendy Mueven rápidamente el portero que se queda con la pelota La va tomando desde el fondo ahora Koulibaly Se viene Senegal, último segundo, seis instancias del árbitro Todos atentos con lo que puede pasar con la selección africana que busca por arriba Golpe de cabeza, golpe de cabeza Ahora de Comayner se resuelve, viene la selección del anda Que se queda, que se va con el primer triunfo Se va a terminar el partido Tiene que sacarla desde el fondo, no parte Le entra fuerte a la pelota, pasa a la mitad de terreno Sale el golpe de cabeza de Depay, viene para Depay Atención, va Depay, busca el segundo, lo cierra Busca el segundo, lo cierra, huele a gol, viene el tiro Cruzado, va el rebote, clase Gol 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 de Holanda Gol, gol de contragolpe, lo liquidó Está el triunfo Abrochevi 2 a 0 Pasada la hora, gana Holanda 2 a 0 Fútbol multimedia, la otra manera de vivir el fútbol Y bueno, para liquidar lo que era el partido No es merecido de parte de Holanda Pero bueno, lo cierto es que llegó Lo que fuese el segundo gol Después de que sea despejado por el golero Queda solo Depay para conducir ese balón Pega en el remate, saca el latigazo Y en el rebote Entra claramente Solo, pero en solitario el jugador holandés Para decretar el segundo tanto Estás escuchando Fútbol Multimedia Por montevideoonline.com.uy Y la gran cadena de emisoras En el interior del país Y si parecía que Holanda se iba a quedar Después de que convirtió el primer gol Senegal no tuvo expresiones Y ahora, en 9 minutos y medio De agregado cuando habían sido 8 El partido está por terminarse Pero la tiene el conjunto africano que busca Va a pasar la mitad de terreno Ahora ya sin chance siquiera De llegar al empate El equipo de Cicé Ahí le va tocando por zurda Viene en dirección de Jackson Se va con la pelota Pasa a la mitad de terreno Viene Jackson Jugó hacia el medio Vino para Ding Ding Hacia atrás La busca Cicé se pierde afuera Lateral ¿Cómo le quedó servida esa pelota a clase? ¿No? Porque solamente tuvo que empujarla Igual ya venía prácticamente Mal colocada lo que era la defensa En esa pelota El cabezazo Lo que hizo fue habilitar Para conducir esa pelota Hasta el final Hasta el fondo Para que clase Llegara Y con clase Terminara definiendo la jugada Un gol Le hablábamos por interno Muy a lo Uruguay ¿Viste? Saca el golero En el medio de la cancha Viene un cocazo Y te habilita el delantero Y adentro Y te habilita el delantero Al fin de la cancha Y te habilita el delantero Gracias por ver el video